¿Por qué me caen? ¿Qué me caen? ¿Por qué me caen? ¿Por qué me caen? ¿Por qué me caen? ¿Por qué me caen? No me caen ¿Por qué me caen? ¿Por qué me caen? No, no. Eso venían de naves. Venían de naves. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¡Mirala! ¿Por qué es el tío? La misma chica. ¿No diste cuenta? y en eso es miedo que también es una moneda que no se mueve ni nada mira ¿ves? no se mueve no se mueve, tío, una mierda no se mueve yo me estoy empezando a rayar o sea, no te digo eso tío, tío esto es un puto extraterrestre que viene a tener nuestro comportamiento para desenterrar los buenos sueños son patinetas y desenterradores ¿pero qué mierda aquí? esto es una enviada de Dios, te lo digo yo si te hubieras leído el libro secreto de Juan Pablo II sabrías que esto es una profecía mira, él dijo el hijo de Dios vendrá a la tierra en forma de mujer a un sitio de pecado y perdición para el hombre ¿madrid, tío? ¿madrid? y los vallas también dijeron que el mundo se acabaría cuando una mujer dejara de moverse pero mientras las demás mujeres llegan a la misma no pasa nada ¿saben lo que es esto? publicidad sí, sí, están anunciando la película esta del meteorito que cae en el metro estas son las tías que vienen del futuro a la zona cero para intentar cambiar el pasado descalable, lo descalable es un putolograma que viene a avisar al número mayor de personas conscientes para poder salvarlo sesión final inicial no, tío, vámonos de aquí somos los dos típicos gilipollas que mueren al principio de la peli pero, joder, hermano, yo me acabo de comprar el metro no tengo un puto duro me voy a decir por culo a mi que entra en el metro vámonos de aquí pero y toda esta gente que va a morir a flotar ya es demasiado tarde para ir además, no podríamos avisarnos a todos ¡corre, tío! ¡por qué puto vamos a poder! ¡por qué! ¡pera la luz! ¡pera! ¡entrando! experimento finalizado el 14% de la población optará por un medio de transporte alternativo abriendo nuevas líneas de investigación para vender, para vencer a todos los resistentes sugiero añadir calefacción en verano y reducir un 20% el tamaño de los vagones con la abolición total y los asientos gracias por su colaboración recortamos para ustedes